La editorial que me ha sacado ahora el Makoki, que es como una especie de recopilación, hace un concurso en la red, te regala un dibujo o algo así, entonces voy a buscar media página y quizás... Soy Miguel Gallardo y soy ilustrador, hace tantos años que no me acuerdo ya. Este es de los pocos momentos del día en que hay esta luz preciosa del sol, porque como estamos al lado de Correos, Correos tapa casi toda la luz. Lo que hago es dibujar aquí, que luego lo escaneo y luego todo se junta en Photoshop, se encaja en las piezas y se hace. Bueno, me hicieron mi tipo de letra, que es el tipo de letra rotulada, pero es el tipo gráfico para el ordenador como una fuente, y entonces es sencillo ir cambiando las palabras y eso más. Bueno, esta es una de las mejores habitaciones de la casa porque es donde se hacen las siestas, que es lo mejor de la vida, además mientras te haces una siesta pues puedes leer un libro, que la mayoría son tebeos y también hay libros. Y esta es mi colección de naranjitos. Tener a María, mi hija que tiene trastorno del espectro autista, cambió mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas y mi forma de dibujar también. El dibujo tiene que pasar a ser como un lenguaje. Cuando yo voy con María estoy como en su trinchera, ¿no? Estoy en el mando de María y enfrente tenemos a la gente, la que mira a María, la que a veces la mala interpreta. Toda la vida lo hemos sabido, ¿no? El mundo está muy loco. Y es una forma de aprender del mundo muy divertida y muy interesante a la vez, porque la gente siempre ha tenido miedo a los locos, a los poetas, a los dibujantes, todos tenemos alguna clase de locura, ¿no?